Como salido de un sueño, el caberchelo es un instrumento musical guantanamero que desde el 2003 hace vibrar al que lo escucha. Es una cosa maravillosa. Al otro día cuando desperté, contacté con Taquechelo y me dirigí con los planitos, con el croquis que se me ocurrió en ese sueño. Siempre partiendo en honrar a mis padres, compositores, Pedro Caberdos, que era, y la doctora Angelina Queiro. Esto tenía que tener un nombre. Y empecé a pensar, yo digo, bueno, Caberdos, Taquechelo. Y entonces empecé a buscar más o menos algunas semejanzas de la fabricación, como la idea y como él me lo fabrica. Y entonces le puse Caberchelo al principio. Pero también pensando que es un instrumento de madera. Un poco me referí a los instrumentos de cuerdas, como son el violín, la viola, el violonchelo, el contrabajo, o sea, la familia de las cuerdas, que precisamente son instrumentos de madera. Y le añadí la O. Y entonces lo bauticé como Caberchelo. Rara a la vista autóctona al oído, esta caja acústica de madera, única de su tipo en el mundo, es capaz de ofrecer sonoridades de varios instrumentos a la vez, como el guayo, el tambor mayor y la marimba. Este instrumento de diseño peculiar ha sido probado por importantes personalidades que acuñan su certificado de invención. Asimismo, en el año 2011, la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial les reconoció con el Premio Nacional a la Creatividad e Innovación Tecnológica, conjuntamente con el Everprot-P, medicamento cubano contra el pie diabético. Esto es una forma más para poder demostrar los ritmos de acá. El reto mío es construirlo, o sea, un poco modificarlo, o sea, basado en la experiencia, volverlo a hacer. Así es como el Caberchelo cosecha historias en cada jornada, y con cierto tumbao changuicero, realiza sus propios sueños. ¡Suscríbete al canal!